oigan hace ratito llegamos de waldos y también fuimos a la tienda china y vean estuve comprando mis toallitas la hizo la verdad es que me encantaron muchísimo ya es la segunda vez que las compro traen 80 y cuestan 30 pesos y miren le compré esta ropita emma había escuchado que vendían esta marca pero la verdad es que nunca me había tocado le estuve comprando este calzoncito y vean me costó 20 pesos este otro también igual tuvo el precio de 20 pesos compré ese chorcito igual de la misma marca vean dice cuatro dólares pero aquí en la etiqueta 20 pesos y por último también le compré ese chorcito que es más largo se lo compré talla cuatro años esa ropita la pone encontrar en waldos la verdad es que tengo uno cerca entonces estoy yendo cada rato para ella por último me traje este portacuchara que me encantó hace juego con mi cocina porque mi cocina es blanca y me costó 30 pesos está muy padre y en la tienda china le estuve comprando este set de moñitos a emma que son de ositos la verdad me encantaron muchísimo y me pareció verlos en una página no sé si en temo y este y cuando lo vi en la tienda obviamente me los traje vean qué bonitos están me encantan esos tonos la verdad bien Hola que tal amigos El día de hoy toca limpiar mi refri Y como pudieron ver estuve sacando las cosas Emma me estuvo ayudando Desde cuando que quería hacer esta limpieza Pero la he estado posponiendo por una u otra razón Pero como este viernes iré a la despensa Quiero que esté limpio Y bueno estuve utilizando las toallitas De la marca Lysol Como saben son unas toallitas desinfectantes Y que dejan muy limpia la superficie Ahora me voy a poner a limpiar con agua y jabón Cada una de las partes del refri Como los cajones, las rejillas Esto con la finalidad de una mayor limpieza Música 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 Oigan y ya quedó listo Listo el refrigerador Vean que limpiecito quedó No está muy sucio Pero pues ya le hacía falta una limpieza Vean Ya nada más vamos a acomodar las cositas Y Emma me va a estar ayudando Oigan y así quedó listo mi refrigerador Así es como estuve acomodando Este ya se ve mucho más limpio Más organizado Vean de este lado Y ya ahorita lo que voy a hacer es limpiar mi tarja Porque si está muy sucia Vean ya despejé un poquito También tengo que lavar esos trastes Pero si ya le hace falta una limpieza aquí Porque ya tengo un rato que no lo limpio Ese solamente le paso las toallitas Así que si eso voy a estar haciendo Como primer paso le voy a estar poniendo De este producto Y lo voy a dejar reposar 10 minutos Y ahorita a las 11.40 Voy a estar colocando el segundo producto Que es en la hat Así que vamos a esperar Oigan y mientras espero que el producto se active Voy a estar doblando esta ropa Sirve que aprovecho el tiempo Y este Esa ropa es de ayer Se supone que iba a llover Entonces no alcancé a doblarla Nada más la metí Así que eso vamos a hacer Oigan ya terminé de doblar la ropa Ahorita la voy a llevar a los cajones Ya para guardarla Pensé que iba a ser más ropa Pero no Entonces si Eso me voy a poner a hacer Y ahorita voy a checar Cómo va el producto Lo que más Gracias por ver el video. 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 Y ya para finalizar con este video les voy a enseñar mis primeras compras de Halloween. Sí, ya sé que estamos en septiembre y que falta un montón, pero Walmart se nos adelantó y frichos. Y la Emma anda bien emocionada porque quiere que ya les muestre. Y vean, compré esa calabacita que me encantó. Siempre la sacan y la verdad es que nunca alcanzo. Y en esta ocasión nada más quedaban cuatro, entonces aproveché. Esa me costó 69 pesos. Y vean, de prichos. Este, y de prichos compré este que es para el refrigerador. Creo yo que son para el refri. Bueno, son unas pegatinas, pero yo las voy a poner en el refri. Y vean, estoy buscando esa decoración que va a salir en prichos. No la he encontrado. Este, la siguiente semana. Bueno, el viernes voy a ir, así que voy a buscarlo porque de verdad me encantó ese perrito. Y vean, también sacaron esos contenedores que me encantaron. Los quiero para poner la sal y para colocar aquí el sazonador. Y esos son los diseños que ahorita están en prichos. Bueno, eso ya no es de Halloween, pero es una compra que les quiero recomendar. Es un gel para cejas de esta marca. La verdad es que está padrísimo. Yo lo voy a estar utilizando para contarles. Y por último, compré este masajador que es para las ojeras. Nada más me falta comprar la cremita, pero ya tenemos este que era lo más importante. Oigan, yo lo vi que lo venden en Chain, me parece, con un costo de $70 pesos. Vean, $22 pesos. Había en ese tono y en rosa. Pero sí. Díganme si ustedes decoran en Halloween. Si les gusta es de celebrar. La verdad es que yo lo hago porque siempre, cada octubre hago fiesta. Y ahora que tengo a Emma, pues con más razón. Y aparte a ella le encanta. Ahorita vamos a colocar las pegatinas. La verdad es que estoy muy emocionada. Quiero decorar ahí las repisas. Creo que se va a ver muy bonito. Pero sí. No sé si ya hacerlo o esperarme para septiembre a mediados. No sé. Pero sí, estamos muy contentos. ¡Les digan el Halloween! ¿Te gusta Halloween? Bueno, pues ya. Voy a dejar este video porque la Emma ya no aguanta más. Y bueno, los voy a dejar con esta toma. Espero que les haya gustado este video. Que les haya servido. Y yo te veo en un próximo video. Bye. Bye. Chau.